¡Feliz de estar aquí en la zona maya, con tanto cariño, con tanto compromiso y responsabilidad por acotar esas brechas de desigualdad, para dar en este maravilloso lugar que es Felipe Carillo Puerto y todas sus comunidades, un gobierno que camine a raza el país, un gobierno que venga y los vea de frente y platique con ellos. A lo largo de muchas visitas, hicimos más de cinco visitas a Felipe Carillo Puerto y las comunidades. Chema ha recorrido las 88 comunidades y hemos recogido el sentir de la gente, lo que le duele, lo que sucede en cada colonia, en sus casas, en sus calles, en sus trabajos, en la falta en materia de salud. Y bueno, hoy este cierre espectacular, este cariño incondicional se va a traducir en mucho trabajo, 24-7 en este nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo y amor con amor separe.